hola amigos de youtube como están espero que bien hoy me dio ganas de hacer un iceberg en este caso el de bartel bandicoot espero que lo disfruten esto es básicamente que no sabe con cual avatar quedarse y pose lo cambia para ver si le gusta pero la mayoría de las veces lo sustituye siento que este no era necesario pero bueno trata del logo de su canal actual donde su avatar bar y un sonido de forme como mugman andan abrazados si ya saben porque no tiene sentido que esté aquí pero sigue siendo del iceberg no? a esto no le entendí así que no voy a decir nada la verdad no se que tendrá en el cerebro y quizás nunca lo sabremos no se porque diría esa estupidez pero ahorita digo algo igual mas adelante no se de que memes diría pero creo que son de esos que el crea pero como tiene mas de 200 videos me da hueva buscarlos no se porque será pero creo que es porque anda peleando a lo menso con usuarios no mas porque le dicen algo que lo ofende inmaduro y aquí amigos míos empieza lo estúpido así que precaución actualmente la mayoría de gente toman gaseosas y es algo normal no se porque dices eso ¿hater de que? en serio no se de que me estas diciendo con que es hater pero supongo que es que anda hateando a usuarios de youtube donde mas se nota esto es en las infinitas peleas con joaco el dragón y con crash el pro sonic esta mas vivo que nunca verdad sonic? a huevo no se quien diría esa estupidez tu verdad hijo de la larga bueno ya te puedes ir sonic esta casi no la se ya que en ningun video dices el porque pero puede ser por esto por la comedia la animación la trama de los episodios etc etc porque tan simplemente te decimos tus verdades hay dos razones primero no tiene pc o segundo no sabe editar en pc por lo cual prefiere en celular yo creo que es la primera ya que tiene mas sentido ustedes saquen sus conclusiones esto es porque le gusto el estilo la animación y los personajes y por lo de azul es porque le gusta sonic y pos los combino aunque dudo que haya jugado el juego ya que no tiene ps4 sbox one ni per se no se si digiera groserías en la vida real pero escritas vaya que dice groserías el niño no lo se no ya en serio creo que no ya que crash es una de sus sagas de videojuegos favoritas porque según el bard el cupead es una fusión entre sonic y bard básicamente como su nombre lo dice es lo mismo pero con cosas típicas de las creepypastas ejemplo el rojo y negro me dirán porque rojo y negro pues porque son los únicos colores que dan miedo supongo otro ejemplo también son los ojos con sangre y esas cosas típicas de terror esto es obviamente porque es el juego de moda además que es muy bueno entretenido y lo más importante divertido para los que no sepan que es el meme es básicamente esto no entiendo su significado solo entendí que le disparo a joaco es por el joaco falso sonic ben lo conoces dice que es tu amigo no ni siquiera lo he visto en toda mi vida bueno de mientras voy a actuar para mi película nos vemos luego hasta luego sonic porque son los días en los que descansan las personas además de que en esos días subes hasta 4 vídeos de aquí en adelante el vídeo se pondrá algo raro se podría decir ya sí pero para que tenga más sentido las cosas que mencionaré me pondré como si existieran y me pondré serio así que perdónenme si digo cosas fuera de sentido esto es de acerca de la película de barter cupea que ya se estrenó hace dos semanas por la cual ya pueden ir a verla con esto se refiere a una teoría de que un personaje secreto llamado felix iba a aparecer en el juego llamado barter cupea 64 también recuerdan lo del ex israel 2401 pues esta teoría se conecta con esta ya que se decía que si obtenías 2401 monedas en el juego se desbloquearía a felix pero esto ya fue desmentido se refiere a una teoría que dice que todas las copias de barter cupea 64 están personalizadas por lo cual se han hecho muchos vídeos de youtube donde muestran sus copias personalizadas pero como la anterior ya se ha desmentido esto significa que la beta del juego es muy diferente a como lo vimos en la versión final la mayoría de cosas cambiaron los modelos y gráficos más bien todo era diferente aunque hubiera sido algo interesante jugarlo en su versión de beta ufff no saben cuánto tarde haciendo este vídeo la verdad me gustaría que lo apoyasen ya que tarde mucho haciéndolo y puse mucho esfuerzo en él si ya sé que no he estado subiendo vídeos por un buen rato pero tengo muchos deberes que hacer bueno sin nada que decir soy juega gm me despido adiós